Estas cuatro cosas debes de preguntarle a tu vendedor de seguro para que consideres comprarle un seguro de auto. La primera sería si te cubre sin licencia. Si te cubre sin licencia o si te cubre con licencia vencida. ¿Por qué? La mayoría de la gente la realidad es que olvida cuando vence su licencia a alguna persona se le pierde y tardan meses en tramitar una nueva. Entonces es importante que el seguro que tú tengas te cubra sin licencia o que te cubra con licencia vencida. Esto se lo puedes preguntar a tu vendedor de seguros y él te debe de poder indicar si te cubre o no. La segunda sería si te cubren los días de pensión en el corralón. ¿Por qué? Cuando hay un siniestro en ocasiones puede ser que no se acepte responsabilidad. Y el tránsito puede llevarse los carros detenidos ambos, el tuyo y el de la otra persona. Y esos días que estén en el corralón muchas veces corren por tu cuenta. Entonces es importante que tú puedas saber si el seguro que tienes te cubre o no esos días de pensión. O cuántos días son los que te va a cubrir. ¿Por qué? Imaginemos esto. El ajustador te dice que tú eres responsable. Pero tú no estás conforme con eso o tú te sientes afectado. Se llevan los carros detenidos y al final resulta que si eres responsable. Vas a terminar pagando de ocible y aparte vas a terminar pagando los días de pensión del corralón. Por eso es importante que consideren eso. Para que ustedes puedan tomar una buena decisión en el momento del siniestro. La tercera opción sería si tienes errores y omisiones. ¿Por qué? Tú muchas veces puedes cotizar un auto y no pasa los datos de la serie. O pasas la serie y por un X error se puso mal un número. Con errores y omisiones esto se puede corregir. ¿Qué otra cosa se puede corregir? Si tu auto lo aseguras como la clase más baja y resulta que fue la clase más alta. En el momento del siniestro te van a pagar sobre la clase más baja. Pero si tienes errores y omisiones existe la posibilidad que te paguen sobre la versión real de tu vehículo. El cuarto punto sería que tu agente te explique qué asistencias tienes de beneficio. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de asistencia. Grúas, cerrajeros, incluso hay algunas que te dan cristales, te cubren varias cosas, multas. Entonces que tú conozcas qué asistencias son las que te ofrece tu aseguradora. ¿Por qué? Porque ahí sí es algo que tú puedes hablar y solicitar el servicio de asistencia. No es necesario que tengas un siniestro. Entonces son esos cuatro puntos los que yo considero que debes de preguntarle a tu agente para que tú puedas tomar una buena decisión. Siempre revisa el costo, siempre busca el costo más barato, pero sí considera esos puntos que son importantes. Entonces déjenme sus comentarios si tienen alguna otra duda de seguros o de cualquier tipo de siniestro. Y con gusto los apoyamos, los comentamos, revisamos sus casos y los subiré en un siguiente video el tema de qué asistencias son las que ofrecen los seguros de auto.